Gracias Alex, muy buenas tardes en efecto. Estamos ubicados precisamente en las afueras de recursos humanos porque vean que ya los empleados, los enfermeros y enfermeras que están contratados por dengue culminan ya su contrato mañana y se van sin pago. Les han dicho por toda esta semana, les pagamos mañana, mañana y hoy vienen de nuevo y no hay pago. Tenemos más de dos semanas, están diciendo que todos los días nos pagan. Ya cumplimos, mañana cumplimos ya cinco meses, vamos por los seis meses ya sin pago. ¿Cómo pueden jugar con la dignidad de nosotros? Somos más de como 200 contratados que no nos han pagado, médicos, enfermeras, ayudantes. Les debemos a todo el mundo esperando este pago. No es posible que nos hayan engañado diciendo que nos pagaban mes a mes. Seis meses sin pago no es posible. Ya todos creo que deben, a todo el mundo le deben aquí. Le dieron una hoja, veo en este momento para que firmaran, ¿qué dice? Dice que no tenemos, no nos van a renovar nuevamente el contrato y que al parecer íbamos a estar despedidos prácticamente ya. Y sin pago. Y sin pago. Dijeron que hoy nos iban a pagar, más tardarían la tarde, si no la próxima semana, pero primero pasamos a la Secretaría de Salud y después nos regresaron aquí otra vez al hospital que dijeron que nos iban a pagar, pero ni uno ni el otro nos han pagado. Bueno, es lamentable realmente esta situación, así que el llamado para la ministra, ¿verdad?, para que pueda agilizar estos pagos, porque realmente estas personas ya cumplieron, trabajaron, atendieron a los pacientes, hicieron sus turnos y hoy se van sin pago. Mañana culminan sus turnos y lamentablemente no les han dado ni un tan solo lempiras. Parece que esto de los pagos de salarios a los empleados está siendo una crisis que se agudiza cada vez más, compañeros, lamentable. Con este informe desde este sector del hospital Escuela, retorno nuevamente con ustedes.